El poder del dinero se impuso. Feria en terrenos de Quinoacocha va sí o sí, organizado por terceros sin beneficio alguno para la municipalidad ni para la población que tendrá que pagar sus entradas. En reunión entre alcaldes de Huaraz e Independencia, así como Defensoría del Pueblo y Fiscalía de Prevención del Delito, acordaron aprobar solicitud del evento otorgándole un plazo hasta el 7 de julio para regularizar certificaciones de seguridad y salubridad. Bueno, para justamente evitar el conato que hubo en julio del año pasado referente a la feria y prácticamente deslució y donde han estado involucradas instituciones como el Ministerio Público, la Universidad Distrital, Provincial, el Ejército, etc. A fin de evitar eso, hemos llevado a cabo una reunión en la Fiscalía de Prevención del Delito esta mañana, 9 de la mañana. El doctor Carlos Rodríguez ha convocado a dicha reunión, hemos participado en la Municipalidad Distrital, liderada por su alcalde, el señor Lalo Villa. Parte de la provincia de Huaraz estuvo el señor alcalde y quien habla acompañándonos. Y también nuestro encargado de gestión de riesgos y desastres, el señor Méndez. Por parte del Ejército ha estado el comandante Mendoza, por parte de la defensora del pueblo, ¿no? Estuvo también presente. Soy Lalo Grigio. Sí, exacto. Y hemos llevado a buenos términos. También llegó el director al final del Colegio Luxuriaga, porque son dos ferias que siempre se realizan. Entonces, en dicho expediente ya se ha documentado que el comandante del BIN-06 tiene la resolución de enero del año en curso, en donde facultan que ellos pueden hacer uso contratando para confines económicos para ellos. Y bueno, nosotros no hemos puesto obstáculo, porque estamos tratando, como siempre lo hemos dicho, a otro nivel para recuperar al 100% nuestra propiedad. Ellos, en este punto uno del acuerdo que hemos adoptado esta mañana, se dice, ¿no? Que en el tema de la titularidad de los terrenos del BIN-06, estos serán disminuidos en instancias que correspondan, pero no en esta reunión, ¿no? Entonces, porque discutir ahora quién es el mejor derecho a la propiedad, quién es el propietario, el posicionario. El gerente general dio a conocer que el comandante del BIN-06 presentó un acuerdo de consejo de años pasados, donde les otorgó por única vez los recursos captados por los terrenos de Quinoacocha para solventar gastos de manutención del predio y se les otorgó por los 30 días, curiosamente, del mes de julio. Porque ellos alegan siempre a un acuerdo de consejo de años que se les hubieran otorgado y, sin embargo, eso también ya se aclaró con anticipación de que nunca ellos cumplieron con los puntos de dicho acuerdo. Pero ya es un tema como no es en estos momentos discutible. Entonces, en conclusión, en base a esta resolución de la Comandante General del Ejército, 011, ellos pueden subcontratar ese espacio por 30 días como máximo. Entonces, estarían contratando en los próximos días a un tercero, ya sea, perdón, natural o jurídica. Se han obligado a dar a conocer. Pero, después de que la autorización recae estrictamente en la Municipal Provincial de Guadalajara, no en Independencia. Independencia colaborará conforme son sus... Pero la autorización por una feria justamente es el Certificado de Defensa Civil. Y quien tiene que otorgar por el tamaño de la feria y el aforo que es de 3.000 a más personas es la Municipal Provincial de Guadalajara. También ha quedado constado eso en acta, ¿no? Entonces, este... En ese sentido, también se ha dicho que el expediente, ¿ya? Que debe presentar para solicitar la autorización, máximo tiene hasta el 7 de julio. De lo contrario, ya no se va a poder ver porque, de todas maneras, esto tiene a veces observaciones. Entonces, no se puede hacer una feria con riesgo de las personas a acudir a última hora, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay que dejar claro que la Municipalidad no puede sufrir con un sol. Bueno, lo que favorece es, bueno, que hay un lugar de esparcimiento para todos los ciudadanos y un lugar también para reactivar la economía con esta feria, ¿no? Pero en el tema estrictamente como Municipalidad de recaudar fondos, no. ¿En un porcentaje le toca? No. No, ahí no se me ha quedado claro, ¿no? No le corresponde a la... Ha dicho el Comandante del Ejército que en los próximos días, si que tiene el contrato, lo va a alcanzar y ahí se va a conocer quién va a ser la ferro natural o jurídico. No. El Defensor del Pueblo y la Fiscalía... Bueno, el 7 de julio es la fecha límite para que apriete el expediente solicitando la autorización de defensa civil. Quiere decir que antes del 7 ya deben estar las instalaciones. Entonces, obviamente, esa fiscalización se hará en su momento, ¿no? Bueno, vamos a ver.